Pasemos ahora a la historia de la parte noreste de la península ibérica. Desde la invasión Omeya, lo que hoy es Navarra, Aragón y Cataluña, pasó a formar parte del Baleato I y después del Emirato de Córdoba. Al norte estaban los francos carolingios, y es especialmente importante el rey Carlomagno. Como ya he contado antes, en el 778 trató de conquistar Zaragoza pero no pudo y destruyó Pamplona. Por el camino de vuelta fue emboscado por los vascones y tuvo lugar la Batalla de Roncesvalles. Carlomagno huyó, pero volvería poco después. En una nueva campaña, Carlomagno logró tomar Gerona en el 785, y en el 801 su hijo Ludovico Pío se hizo con el control de Barcelona, arrebatándosela primero a Sadún y después a Harún. En el 810 los Pirineos Medios cayeron bajo su control, y finalmente en el 812 cayó en poder franco lo que hoy es Navarra, incluida su capital, Pamplona. Todas estas conquistas francas enmarcadas en la cordillera de los Pirineos se convirtieron en una zona colchón a la que llamaron marca hispánica. Era una especie de provincia defensiva de los francos carolingios. Su organización era un poco caótica, pero la marca se dividió en pequeños condaditos dependientes del monarca carolingio de turno. Al frente de estos condaditos estarían condes francos o autóctonos, pero su puesto no sería hereditario, al menos en principio. Los más importantes fueron el condado de Sobrarbe, los de Rosellón y Cerdaña, Besalú, Gerona o Girona, Osona, Barcelona, Ribagorza, Aragón, Payars, Urgel o Urgel, y el condado de Pamplona o Navarra, que parece que al principio estuvo integrado dentro del ducado franco de Gascuña o de Baskonia. A este grupo de aquí se les suele denominar en su conjunto como condados catalanes, porque luego formarían Cataluña, aunque en esta época el término Cataluña no existía. La primera vez que aparece el término Catalania fue en un poema de 1117, ya lo veremos. Primero vamos a detenernos en el condado de Aragón, con capital en Jaca, y que se extendía por el valle del río Aragón, de ahí el nombre, y por el valle de Hecho. Allí vivían comunidades cristianas de pastores y gente refugiada que había abandonado las zonas llenas del sur por la invasión musulmana. Cuando llegaron los francos impusieron al conde Aureolo. Este murió en el 809 y los carolingios nombraron conde a un tal Aznar I Galíndez, que parece ser que era oriundo de allí. Su dinastía acabaría gobernando gran parte de los valles del norte de Aragón. Pero antes de eso, su yerno, el marido de su hija matrona, García el Malo, repudió a esta. Se casó con una hija de Íñigo Arista y expulsó del condado a Aznar en el 820. García el Malo se rebeló contra el poder carolingio con ayuda de Arista y de Musa ibn Musa, de la familia de los Banu Kasi. Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, fue a sofocar la revuelta junto con Aznar y otros condes, pero fueron derrotados en la Segunda Batalla de Roncesvalles, del 824. Tras perder a Aragón, Aznar fue nombrado conde de Cerdaña y Urgel. Y mientras tanto, gracias a su independencia, García el Malo pudo legar el condado a su hijo tras su muerte en el 833. Ese fue Galindo Garcés. De todas formas, 10 años después, el condado fue recuperado por el hijo de Aznar, Galindo Aznárez I, y este se dedicó a extender el dominio de esta dinastía por los valles cercanos, e hizo generosas donaciones al monasterio de San Pedro de Sireza. Además, ya poseía por su padre los condados de Urgel y Cerdaña. Luego veremos que su dinastía acabaría unida con la de los reyes de Pamplona. El condadito vecino de Sobrarbe parece que estaba dominado por los musulmanes desde la ciudad de Voltaña, pero poco duraría su control. Cuenta la leyenda que, en el año 724, un tal García Jiménez se rebeló contra los musulmanes y vio una cruz roja encima de un árbol, y el nombre de Sobrarbe y su escudo saldría de ahí, Sobre Arbre, Sobre Árbol. Esto no tiene base alguna, pero la historia es curiosa. Se piensa que quien dominaba este territorio era un tal Galindo Velasco Tenes, y su hijo sería García el Malo. Otros dicen que era dominado por Aureolo y que, a su muerte en el 809, el territorio fue tomado por el valí musulmán de Zaragoza y Huesca, Amrús Ibn Yusuf. Tres años después, los carolingios lo recuperarían, y parece que estuvo bastante tiempo integrado dentro de Aragón. Y luego tenemos el otro condadito, Rivagorza. Fue conquistado por Carlomagno, y el conde Guillermo I de Tolosa incorporó el territorio al Condado Franco de Tolosa, así como Payars. En el 833 Galindo I Aznárez, conde de Urgel y Cerdaña, se los apoderó, pero perdió los dos anteriores. Fue en el 872 cuando se creó una dinastía condal propia, siendo el primer conde Ramón I de Payars y Rivagorza, hijo del conde Lope de Vigorra. En el futuro, la unión de estos condados de Aragón, Sobrarbe y Rivagorza originaría el Reino de Aragón. A ver, esgarramantas, hay que mejorar la calidad de las fruticas de Aragón. Pero si están más buenas que pa' qué, ¿no? ¡Eh! Pues tienen que estar re cojoneras, se ha acabado. ¡Eh! ¿Y eso qué lo hice? Ordenes de Riba. ¿Y qué pasa con la Tenojota, mañú? ¿Y con el cachinulo del tiempo? ¿Qué? Yo estoy muy leada con las migastas génicas. Ahora vamos a conocer el origen del Reino de Pamplona, en el futuro llamado Reino de Navarra. Como su propio nombre indica, fue un reino surgido en torno a la ciudad de Pamplona, la fundada por Pompeyo cuando Roma dominaba la península. Para entenderlo todo bien, tenemos que remontarnos al año 600. Parece que, por esa época, los francos merovingios crearon el Ducado de Vasconia o de Gascunia. Ocupaba casi la misma extensión que la provincia de Novempopulania, creada por Diocleciano, entre el río Garona y los Pirineos. Y parece que fue un ducado pequeño que, como la marca hispánica, sirvió a los francos como estado tapón contra las tribus vasconas. Su primer duque fue genial de Vasconia, aunque posiblemente su autoridad suprema sería el Ducado de Aquitania. Allí vivían desde la antigüedad diversas tribus aquitanas, como los Auscos, los Tarbelos, los Sibulates o los Viguerriones. De estos vendría el topónimo de Vigorra. Parece que hablaban aquitano, que como dije, sería una lengua muy relacionada con el euskera antiguo, pero no hay nada seguro. Ahora pasemos al siglo VIII. Tras la movida de Roncesvalles, el emir Abderramán II empezó a incordiar mucho a los habitantes de Calahorra y Pamplona por el 781. Y a pesar de la defensa de un tal Jimeno el Fuerte, los pamploneses acabaron aceptando vasallaje carolingio a cambio de protección contra los musulmanes. Pamplona se integró dentro del Ducado Franco de Gascuña y se convirtió en un pequeño condado gobernado por un tal Velasco el Gascón, que duró hasta el 816, cuando fue derrotado por el emir de Córdoba, Alhacán, en la Batalla de Pancorvo. Esta derrota provocó que los vascones pamploneses se rebelaran contra los francos, y fue en el año 824 cuando fue elegido como primer rey de Pamplona un tipo llamado Íñigo Arista, o también llamado a veces Eneco Arista, siendo Íñigo una latinización. Se cree que su apellido vendría de la palabra Aritza, roble en euskera, quizás significando fuerte o noble. Al parecer, Íñigo había sido el primer conde de Vigorra, condado pequeño dentro del Ducado de Baskonia. Parece que él nunca se intituló como rey, sino como princeps o caudillo, pero bueno. El caso es que este Íñigo tuvo el apoyo de los Banukasi, dinastía muladí que gobernaba Tudela y la zona de la Ribera del Ebro, y que eran familia suya. Fue medio hermano de Musa ibn Musa. Ese mismo año, 824, en la Segunda Batalla de Roncesvalles, Íñigo Arista, aliado con García el Malo y Musa ibn Musa, vencieron a las tropas de Ludovico Pío, aliado con Aznar Galíndez. Gracias a esta victoria, este primitivo Reino de Pamplona se separó definitivamente del Ducado de Baskonia y del poder franco. Este Ducado de Baskonia o de Gascuña parece que existió hasta el año 1063, cuando Guillermo VIII de Aquitania lo absorbió y todo pasó a ser el Ducado de Aquitania. A diferencia de este Ducado franco, parece que el Reino de Pamplona tuvo origen vascón, quienes eran unas gentes muy rurales, pero a su vez parece que tuvo una base urbana heredera de la Hispania romana. De hecho, en los textos medievales no se habla tanto en euskera arcaico, sino en navarro-aragonés, una lengua surgida en estas regiones mezcla del latín vulgar y lenguas autóctonas, euskera antiguo incluido, y muy influenciado también por el castellano antiguo. Como ya dije, en las glosas emilianenses vemos como una mezcla entre castellano antiguo y navarro-aragonés primitivo. Pero bueno, es un tema complicado. Bueno, bueno, una locura ahí con las palabras. Íñigo Arista pasó su última década de gobierno paralítico por una enfermedad, y fue sucedido en el 851 por su hijo García Íñiguez. Apoyó a Musa y Ben Musa en el 843 en su insurrección contra Abderramán II y perdieron. En el año 859, este García Íñiguez fue apresado por una expedición vikinga que llegó a la zona remontando el río Ebro y no le soltaron hasta que les pagaron 70.000 monedas de oro. Al mismo tiempo, Musa y Ben Musa habían logrado grandes victorias contra los cristianos, especialmente contra los asturianos, y había ampliado bastante su territorio. Llegó a ser Balí de toda la marca superior. García Íñiguez empezó a temer su poder y terminó aliándose con Ordoño I de Asturias. Ambos decidieron ir a por él cuando empezó a levantar la fortificación de Albelda, así que en el 859 ocurrió la Segunda Batalla de Albelda, donde los cristianos destruyeron su castillico y la familia de los Banu casi quedó bastante tocada. Sin embargo, al año siguiente su hijo Fortun Garcés fue capturado y pasó 20 años en Córdoba, pero le trataron bien. En el año 882, García Íñiguez murió defendiendo el castillo de Aibar, y fue sucedido por este Fortun, que fue liberado. Parece ser que el tipo era bastante partidario de paz y amor con los Banu casi, mientras que la familia rival, la de los Jimeno, prefería una alianza con Alfonso III de Asturias y acelerar la reconquista. Pronto, la poderosa familia Jimeno obligó a Fortun a que se retirara al monasterio de San Salvador de Leire, para que meditara unos años. Es como decía mi abuelo, mejor estar solo que rodeado de giritollas. Así, en el 905 acabó la dinastía Arista y comenzó la dinastía Jimena, con Sancho Garcés I de Pamplona a la cabeza, al que sí que podríamos considerar ya como primer rey de Pamplona. Se casó con Toda Aznárez, de la dinastía Arista, y que era tía del emir Abderramán III. Resulta que la madre de Toda, Oneka, acabó casada con el emir Abdalá I, el abuelo de Abderramán III. Por eso dije en el capítulo del Emirato que Abderramán III era medio vascón. Pero bueno, eso no le impidió al emir atacar a su familia navarra. En el año 920, los pamploneses estaban expandiendo por la Rioja, y Abderramán III fue a por ellos en la Batalla de Valdejunquera, la cual ganó. Poco después, el emir logró destruir Pamplona. Es ahí cuando el reino cambió de capital y se trasladó a Nájera, y por eso se le suele llamar al reino como Reino de Pamplona Nájera. La corte se instaló en el Alcázar de esa ciudad. En el 922, cuando murió el conde de Aragón, Galindo II Aznárez, Sancho ocupó el condado y casó a su hijo García con la hija del conde, Andregoto Galíndez. ¡Qué nombre más bonito! Este García I unificó bajo su poder Pamplona y Aragón. De todas formas, aunque era rey, quien controlaba el cotarro era su madre toda. Ella hizo que esta familia de los jimenos se emparentase todo lo que pudo con miembros poderosos del Reino de León, el Condado de Castilla y demás. Se metieron en bastantes disputas con estos reinos, pero eso lo contaré en el capítulo del Reino de León. El sexto rey fue Sancho Garcés II. Este se alió con Ramiro III de León y el conde de Castilla García Fernández, y juntos tomaron en el 978 el Castillo de Gormaz, una potente fortaleza de los musulmanes en lo que hoy es Soria. Sin embargo, pronto llegaría el temible Almanzor, un fiero guerrero del Califato de Córdoba, y la recuperaría. De Almanzor hablaré más tarde en su capítulo correspondiente, pero el tío ganaba batallas una detrás de otra, y era una amenaza tremenda. Parece que para que no le jodiera más la vida, Sancho II, en el 982, le entregó una hija suya, Urraca, como esposa, y juntos tuvieron a Abd al-Rahman Sanchuelo. También se cuenta que más tarde le entregó a un hijo como esclavo. Durante el breve reinado de su sucesor, García Sánchez II, las tropelías de Almanzor y del Califato siguieron, y Pamplona, en el 998, volvió otra vez a ser destruida. Harto ya de tanta mierda, García salió con Alfonso V de León y otra gente, y en la Batalla de Cervera del año 1000, los cristianos casi casi ganaron Almanzor, pero finalmente perdieron. Justo ese año, el rey pamplonés murió. Durante los siguientes 4 años hubo un interregno, ya que su hijo, Sancho Garcés III, era menor de edad. Ya en el 1004 fue nombrado rey con el nombre de Sancho III el Mayor, o el Grande, y se hizo tremendamente poderoso. Pero el tema es tan loco que lo dejo para el siguiente capítulo. Ahora retrocedamos de nuevo, porque tenemos que hablar de los condados catalanes. El más importante fue el Condado de Barcelona. Su primer gobernante fue un conde francovisigodo llamado Vera, desde el 801, hijo del conde Guillermo I de Tolosa. En el 820, en una asamblea en Aquisgrán, su hermano Gauzelmo, quien también era un conde de la marca hispánica, le acusó de traición y terminaron batiéndose en duelo y Vera acabó exiliado. En el año 840 murió el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, y sus 3 hijos se pelearon por el poder. No me voy a enrollar con esto, pero quien se hizo con el trono de Francia Occidental fue Carlos el Calvo. Durante 4 años, un hispanogodo llamado Sunifredo I fue nombrado conde de Barcelona, Avesalú, Gerona, Narbona y otros condaditos más por la Septimania. Tras él llegaron otros condes, pero lo importante ocurre en el año 870. Resulta que el hijo de este Sunifredo I también llegó a conde. Ese fue Huifredo el Belloso. Al parecer le apodaron así porque era peludo de cojones. Este Huifredo fue nombrado conde de Urgel y Cerdaña en el 870. Ese fue su primer cargo. Su hermano Miró parece que recibió con Flent. El conde de Barcelona, entre otros, era un tal Bernardo de Gotia, pero se rebeló contra el rey Carlos el Calvo, y Huifredo y su familia fueron a darle caza. Gracias a que derrotaron a Bernardo, Huifredo recibió en el 878 el condado de Barcelona, el de Gerona y el de Besalú, y más adelante también recibiría el de con Flent. Justo el año anterior ocurrió algo importante. El rey Carlos el Calvo firmó la Capitular de Quiersi. Se considera a este texto el origen del feudalismo. La idea era regular la buena marcha del imperio, hacerlo todo más sencillo. Se estipuló que los cargos condales iban a ser hereditarios siempre y cuando se mantuvieran fieles a los reyes calolingios. Gracias a esto, Huifredo se convirtió en el último conde de Barcelona en ser designado por la monarquía franca, y el primero en legar todo a sus hijos, creando así la Casa Condal de Barcelona. La residencia de estos condes de Barcelona estuvo en el Palacio Real Mayor de Barcelona, aunque lo que vemos ahora es una reconstrucción dos siglos posterior. En los años siguientes, Huifredo llevó a cabo la repoblación de la Plana de Vic, creándose así el Condado de Osona, una extensa tierra de nadie situada entre los dominios carolingios y los musulmanes. Fue allí donde fundó algunos monasterios, como el Monasterio de Ripol o Ripoy, y el Monasterio de San Juan de las Abadesas, aunque el monasterio más importante fue el de San Cugat del Vallés, en Barcelona. Este repoblamiento asustó a los Banukasi, quienes dominaban la ciudad de Lérida, y se fortificaron. Huifredo vio esto como una provocación y fue a atacarles, pero fracasó y muchos de sus soldados palmaron. Poco después, en el año 897, el gobernador de Lérida, Luby ben Muhammad, atacó Barcelona y durante el combate Huifredo el Belloso la palmó. Es famosa la leyenda de las Cuatro Barras de Sangre, origen del Señal Real, que forma parte de las banderas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Se cuenta que durante su convalescencia el rey Franco visitó en persona a Huifredo y puso la sangre de sus heridas en un escudo dorado, y le dijo, ¡Estas serán vuestras armas, conde! Sin embargo, esta historia no existe antes del siglo XV, por lo que muchos la consideran como falsa. Parece ser que esta insignia se creó tras la unión de las casas aragonesas y barcelonesas. Es una cortina de humo, ¿sabes? Nos maripuna a todos.